Como artistas habíamos pensado en el hecho de hacer murales en nuestra ciudad y nace la señora Teresita Ayala, la escribana Teresita Ayala. Un día me dice, ahora es que vamos a pintar por algo de Chiquitunga, porque va a venir Coqui Ruiz y va el tema de la beatificación y comenzamos a hablar y me dice, bueno vamos a pintar la imagen de Chiquitunga. Vamos a hacer algo por Villarrica y como nosotros sabemos pintar, entonces vamos a hacer murales. El sur de Villarrica es capital de la cultura y nosotros como artistas plásticos queremos dejar también algo para que quede en la historia. La calle, que la gente pueda decir, ah mira vos haces la obra de un artista guaireño, eso para mí que es mucho más que enriquecedor para nuestra ciudad, para nosotros. Nosotros no entendemos porque hace mucho tiempo, hace mucho que nosotros estamos pintando, entonces no tenemos tanto drama para pintar, ¿verdad? Pero el primero de esta temporada fue el de Chiquitunga en el Centro Cultural Ayala Talavera. En dos semanas pintamos los cinco murales que se ven acá en el Centro Cultural Ayala Talavera. Es una experiencia única pintar con mi papá, creo que no todos pueden tener ese privilegio. Él es un maestro y siempre va a ser mi maestro. Música 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 Música